Hola, en el video que estás viendo en este momento, me he planteado resolver una inquietud que he tenido por mucho tiempo y es si realmente los procesos en Linux se gestionan por el sistema operativo de una forma menos eficiente que lo pueden hacer los hilos de ejecución. Dicho de otra manera, es realmente indispensable en los sistemas Linux que se programe con múltiples hilos y quizás la respuesta los va a sorprender y espero que a los puristas no les vaya a incomodar la respuesta. Pero entonces lo que quiero es que abordemos esta inquietud. ¿Realmente los procesos en Linux tienen un peor desempeño que los hilos en Linux? Bien, algo que debemos interiorizar es que generalmente hay diferencias entre lo que dice la teoría y lo que dice la práctica. Yo soy profesor de sistemas operativos y los textos nos dicen como unos lineamientos de cómo es que operan los sistemas operativos. Sin embargo, la realidad a la hora de ser implementada es que no necesariamente lo que está en los textos es lo que se ve reflejado en la operación de un sistema operativo. Digamos que dado todo el desarrollo, toda la práctica que tienen los administradores de sistemas, los desarrolladores de estos sistemas operativos, ellos al final se basan en la teoría pero terminan haciendo implementaciones muy particulares, haciendo unos trucos, si lo queremos ver así, que permiten que los sistemas se comporten de una forma más eficiente que lo que sugiere la teoría. Es decir, la teoría puede ser como una camisa de fuerza, pero en este caso la práctica nos dice que podemos ser un poco o podemos actuar de una forma diferente para que nuestro sistema sea un poco eficiente. Algo que quiero que consideremos antes de entrar en materia es que los procesos son esa abstracción que proveen los sistemas operativos para que los usuarios y las aplicaciones hagan uso de la CPU. Lo que nos dice la teoría es que ese uso o ese acceso a la CPU la hace el sistema operativo asignando un proceso a la CPU. Es decir, que por cada CPU solamente debe haber un proceso en ejecución. Otro punto importante es que los procesos son entidades de ejecución que en general no comparten recursos, no comparten información de forma natural entre los procesos. Si yo quiero que dos procesos se comuniquen, es necesario utilizar algún tipo de apoyo que brinda el sistema operativo para que se comuniquen estos procesos. Podemos utilizar archivos o podemos utilizar esas primitivas que se conocen como las IPC, Interprocess Communication. De otro lado, los silos los conocemos como procesos livianos. Y se conocen como procesos livianos porque en general se pueden gestionar más rápidamente que lo que sugiere es la gestión de los procesos. Entonces aquí hay algo que la teoría nos dice y es que los silos son procesos livianos y los procesos en sí pues no necesariamente son tan livianos porque los que son livianos son los silos. Los silos de ejecución son capaces de compartir información y eso es algo muy interesante. Es decir, para los hilos es natural compartir información, pero solamente comparten información entre los hilos que pertenecen a un proceso. Los silos están enmarcados dentro de un proceso y cuando se crean varios silos dentro de un proceso estos pueden compartir información entre esos silos que están en ese proceso. La teoría también nos dice que la única forma de aprovechar los sistemas multinúcleo o multicore que por ejemplo tienen N núcleos es cuando nosotros programamos esa aplicación ejecutando dentro de esa aplicación o dentro de ese proceso varias tareas donde esas tareas es al menos el número N. Porque lo que nos dice también la teoría es que si nosotros no programamos nuestra tarea de modo que se utilicen esos N núcleos, entonces yo si no escribo mi programa utilizando hilos lo que va a suceder es que corro el programa y ese programa solamente va a estar corriendo sobre un solo núcleo. Es decir, si yo no programo con hilos, solamente va a haber un hilo en ese proceso y ese proceso se le va a asignar solamente un núcleo del sistema. Entonces nos hacemos una serie de preguntas que son las que tengo aquí planteadas. Si no se programa con hilos, el programa será menos eficiente cuando éste se ejecute en sistemas basados en multinúcleos. Lo que quiero decir con esto es que si el programa está trabajando en un sistema de un solo núcleo y el programa no tiene hilos, pues no hay gran ganancia. Pero si yo programo o tengo mi aplicación con un solo hilo y ésta corre sobre un sistema multinúcleo, ¿realmente estoy desperdiciando los núcleos? Otra pregunta, ¿es más rápido ejecutar una tarea computacional cuando ésta se ejecuta en un programa con varios hilos que ejecutar la misma aplicación con varios procesos? Y esta pregunta tiene que ver con ¿qué pasa cuando yo concibo una tarea computacional y la programo para que varios procesos la lleven a cabo o para que varios hilos la lleven a cabo? ¿Cuál de los dos ambientes termina siendo mejor? ¿Cuando yo resuelvo la tarea computacional con procesos o cuando resuelvo la tarea computacional con hilos? Y yo creo que intuitivamente nosotros decimos pues naturalmente va a ser más rápido correr nuestra aplicación cuando lo corremos con hilos porque los hilos son procesos livianos. Ya veremos qué es lo que nos dice la práctica. Bien, ahora nos enfrentamos a la realidad. Como les decía, la teoría nos dice algo pero la realidad es que nuestros sistemas operativos pues no solamente están basados en teoría sino que también, digamos, son el resultado de muchas experiencias. Y algo que es importante es que los sistemas operativos para ser exitosos pues deben ser eficientes. Es decir, que al final cuando alguien corre el sistema operativo sienta que su computador se comporta muchísimo mejor de lo esperado o cuando compara su sistema operativo con otro nuevo y resulta que el nuevo lo hace mejor pues seguramente la persona va a pensar o va a comenzar a moverse hacia el nuevo sistema operativo. Algo que es bien importante es que los sistemas basados en Unity son sistemas muy viejos. Quizás son anteriores a Windows, por ejemplo. Y claramente son anteriores a Mac también. Mac. Entonces, los sistemas basados en Unix tienen un alto nivel de madurez. Tienen mucha experiencia detrás. La definición de un proceso se encuentra en el archivo includelinussket.h y dentro de ese archivo se encuentra definida una estructura que se llama task underscore struct. Ese task underscore struct es la que tiene la información relacionada a un proceso. Si existen varios núcleos o varias CPUs en un computador cada uno tiene su propia referencia a un task struct. Y entonces esto lo que me empieza a sugerir es que cada proceso puede correr en un mismo núcleo en diferentes núcleos, perdón. Un proceso puede correr en un núcleo hay otro proceso que puede correr en otro núcleo. Es decir que en la implementación ya Linux nos empieza a indicar que él no asigna un proceso a un procesador sino que él asigna un hilo a un núcleo. La creación de los procesos en Linux se hace a través de la llamada del sistema fork o clone. Es decir, esas operaciones, digamos, esas instrucciones son intercambiables si lo queremos ver de alguna manera. En la función fork lo que permite es crear otro proceso exactamente igual a aquel proceso que invocó la función fork. Entonces imaginémonos que esto es un proceso lo que tengo aquí en mi mano y este proceso en algún momento hace llamado a la función fork. Cuando él hace llamado a la función fork se crea otro proceso exactamente igual a él en cuanto al código. Hay una pequeña diferencia que en este video no lo trataremos pero el sistema es capaz de diferenciar entre este proceso que invocó el fork y el proceso resultado de haberse invocado el fork. Algo que es importante es que los dos procesos van a ser muy muy similares y pocos datos del task underscore stroke que es esa estructura de datos que mantiene la información de un proceso es muy similar entre los dos. De hecho, es tan parecida que inicialmente cuando se crea el nuevo proceso no se crea una copia de ese task underscore stroke para reflejar la existencia de un nuevo proceso sino que hay una referencia del nuevo proceso al task stroke del padre. Solamente cuando el hijo el nuevo proceso que se acaba de crear hace alguna modificación de su estructura task stroke en ese momento es que el sistema operativo efectivamente empieza a hacer una copia de ese dato para que se diferencie el padre del hijo. La realidad es que los hilos en Linux no tienen un concepto que los distinga claramente de los procesos. De hecho, los hilos se les conoce como procesos ligeros y básicamente se les conoce como procesos ligeros porque lo que nos dice la teoría es que el tiempo que toma en crear un hilo es menor que el tiempo que toma crear un proceso. Ya habíamos dicho que los hilos son capaces de compartir información entre el padre es decir, entre el padre y los otros hilos que están perteneciendo a ese proceso padre. Pero algo que es importante acá es que los hilos también usan la función clone es decir, los hilos así como los procesos utilizan fork o clone los hilos utilizan clone es decir, que pareciera ser que cuesta lo mismo crear un proceso que crear un hilo. Y algo que nos acaba de reconfirmar esto es que el kernel de Linux hace una asociación entre un hilo de usuario con un hilo del kernel. Es decir, que cuando un proceso de un usuario crea su ejecución o se crea durante el tiempo de ejecución él va a estar asociado con un hilo del kernel y ese hilo del kernel puede correr en un núcleo. Vamos a llevar a cabo una demostración en Linux para ello se usará una máquina virtual esa máquina virtual tendrá sistema operativo Linux Ubuntu Senial 64 esa máquina virtual tendrá cuatro núcleos y tendrá cuatro gigabytes en RAM para llevar a cabo la ejecución de esta tarea o para llevar a cabo la demostración se usará una aplicación intensiva en cómputo esta aplicación es Fibonacci Fibonacci recursivo en general este Fibonacci recursivo lo podemos encontrar definido aquí ¿está bien? si ustedes se dan cuenta este Fibonacci recibe un entero como argumento si el valor de n es 0 me va a devolver 0 si n vale 1 me va a devolver 1 y si no vale ni 0 ni 1 sino que es otro valor entonces el Fibonacci de n va a ser el Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2 si ustedes se dan cuenta esto es recursivo y es por eso es tan demorada la ejecución de esta tarea y realmente necesito que la tarea sea así de demorada se ha creado un wrapper una función que se llama tiempo Fibo que básicamente va a tomar el tiempo inicial antes de ejecutar la tarea luego se invoca la función Fibo con un valor y luego se toma el tiempo en el que se finaliza la tarea y eso es lo que indicamos que es lo que toma calcular el Fibonacci IDF existen dos implementaciones que usan este Fibo uno de ellos es Fibo Fork entonces hace un momento yo les comenté que hay una función que se llama Fork que te permite crear nuevos procesos a partir de un proceso entonces en estas líneas que tenemos acá yo lo que estoy haciendo es corriendo un ciclo que va desde cero hasta antes del número de procesos del valor que tenga la variable procesos y en cada iteración se va a crear un proceso si lo que devuelve la función Fork en el valor ID es igual a cero es porque se creó un nuevo hijo y este lo que va a hacer es invocar la función tiempo Fibo de Fibo para efectos de este ejemplo se va a calcular el Fibo de 45 una vez este fulano quien es hijo del que invocó el Fork termina sencillamente sale de su ejecución y esto lo va a hacer el proceso padre por el número de procesos o el número que está en la variable procesos al final lo que va a suceder es que el que creó los procesos va a esperar a que todos los procesos terminen de otro lado tenemos la función o el programa Fibo Threads aquí nuevamente hay una parte del código aquí tenemos una función que recibe como argumento una variable de tipo void asterisco y devuelve un valor en una variable de tipo void asterisco digamos que se diseñó así o así lo hicieron las personas que implementaron los hilos para que el usuario pudiera pasar cualquier tipo de valor a un hilo para que lo ejecutara y el hilo tuviera la capacidad de devolver cualquier tipo de valor esta este programa o esta función lo único que hace es invocar a Fibo y lo que hace la función worker es tomar los tiempos antes de comenzar Fibo y después de comenzar Fibo y luego mostrar cuánto tiempo se demoró en calcular el Fibo de este valor lo que tenemos acá es una parte del main y es la parte que hace referencia a la creación de los hilos y en esta otra parte de acá es la parte del código que hace referencia a la espera porque los hilos terminan cuando se ejecuta el programa tenemos estos tiempos de ejecución con el ambiente basado en fork observamos que en promedio el tiempo de ejecución es de 7.2 y cuando estamos hablando de esto de fork estamos hablando entonces de procesos cuando se ejecuta con procesos es decir que creo tantos procesos para llevar a cabo la tarea esto me va a devolver en promedio un tiempo de ejecución de 7.2 segundos de otro lado cuando utilizo pitred lo que puedo observar es que el tiempo de ejecución es de 7.99 es decir que si redondeáramos por dos cifras decimales estaríamos hablando que esto se demora 8 segundos versus 7.2 segundos es decir que con hilos se toma un poco más de tiempo en llevar a cabo en ejecutar la misma operación y esto es un resultado muy interesante pareciera ser entonces que la forma como linux procesa o gestiona la ejecución de tareas con procesos es más eficiente incluso que la ejecución de la tarea utilizando hilos ahora otro aspecto que podemos tener en cuenta es que esta demostración se llevó a cabo utilizando un ambiente basado en una máquina virtual se debería hacer una ejecución en un ambiente físico otros comentarios que vale la pena mencionar es que pues los procesos y los hilos tienen tiempos de ejecución muy similares 7.2 7.9 están muy cerca es decir están en diferencia en décimas de segundo sin embargo este proceso digamos este ejemplo es algo muy particular es un escenario bastante particular y debería explorarse otro tipo de escenario en el cual viéramos aplicaciones intensivas en entrada y salida es decir operaciones que acceden a disco o tareas colaborativas tareas que están durante el tiempo de ejecución compartiendo información para poder alcanzar el resultado de una tarea gracias a este pequeño estudio se puede concluir que los hilos y los procesos en unix o en linux en particular pues se comportan de forma muy similar y el sistema operativo es capaz de asignar un proceso a un núcleo es decir que yo puedo llevar a cabo la ejecución de mi tarea de forma casi que independiente si lo es decir el tiempo de ejecución de mi tarea no va a ser afectado tanto si lo hago con procesos o lo hago con hilos y yo puedo lanzar tantos procesos como núcleos tenga y el sistema operativo va a asignar un proceso a un núcleo en este video voy a mostrar un demo acerca de la comparación en la ejecución de la gestión de hilos y la gestión de procesos para llevar a cabo una tarea computacional entonces aquí tengo algunos archivos en fibo.c es donde tengo implementada la función que vamos a probar o es la que nos va a permitir validar el uso intensivo de la cpu aquí tenemos la función recursiva y aquí tenemos una especie de wrapper que es la que nos va a estimar cuanto toma ejecutar esa función fibo tengo una función test o un programa test más bien que lo que hace fundamentalmente es invocar a esa función fibo de un número que le pasemos como argumento entonces voy a pasar voy a compilar primero la forma como se compila este código es utilizando make y voy a correr este programa se llama test voy a correrlo con 45 todas las pruebas que hagamos en estos videos van a correr o van a tratar de calcular el fibonacci de 45 observemos en la parte inferior tenemos el comando htop que nos muestra que el núcleo 1 se disparó en el consumo al 100% en su operación con eso lo que nos está demostrando es que efectivamente nuestra función fibo se consume el 100% a la hora de ser invocada es decir cuando yo invoco la función fibo él se consume el 100% del uso de un núcleo en este caso particular y se toma alrededor de 7 segundos 7.6 segundos en ejecutarse la semola nuevamente ejecutar observemos que ahora el núcleo que está haciendo el procesamiento es el número 2 en la anterior ejecución era el número 1 y es potestad y mire luego tomó el número 3 y es potestad del sistema operativo decidir qué núcleo va a llevar a cabo la ejecución de alguna tarea existe un par de aplicaciones más el fibo fork uy perdón el fibo fork y el fibo threads aquí tenemos el fibo ok tenemos el fibo fork y el fibo threads vamos a ver un poco del fibo fork punto c en las líneas entre la 14 y la 28 es donde ocurre todo lo importante se toma el tiempo inicial de ejecución en la línea 14 y el tiempo final de ejecución en la línea 28 otro aspecto aquí importante es que entre las líneas 17 y 23 es donde se crean los diferentes procesos cuando se crea un proceso y es el proceso hijo entonces este proceso hijo va a calcular el fibo de la variable fibo y observemos que en la línea 11 eso tiene el valor de 45 entonces se van a lanzar un número de procesos que ahorita veremos cuánto es están guardados en la variable procesos y luego lo que hace el programa que creó los procesos es esperar a que ellos terminen y eso está en la línea 25 observemos que la variable procesos tiene un valor de 4 está definido en la línea 10 y vamos a compilarlo vamos a ejecutarlo de esta manera fibo fork observemos que en este caso a pesar de que lancé un proceso pero ese proceso creaba 4 procesos cada proceso estuvo ocupando el procesador al 100% entonces aquí empezamos a ver o a desmitificar que un proceso es asignado a una CPU más bien lo que hace linux es asignar un proceso a un núcleo de la misma manera entonces le damos ahora el fibo threads fibo threads punto c tiene una digamos una parte importante que es donde está definida la función que va a ejecutar cada uno de los hilos está entre la línea 10 y la línea 20 en la línea 14 es donde se invoca la función fibo y entre las líneas 36 y 40 es donde se lleva a cabo 36 y 39 es donde se lleva a cabo la creación de los hilos y la espera a que los hilos terminen entonces en este caso vamos a ejecutar nuestro programa fibo threads y observemos que al igual que pasó con los procesos aquí también se usan todos los núcleos del procesador y toma un tiempo muy similar al que toma ejecutar fibo fork entonces fibo threads es basado en hilos y fibo fork es basado en procesos vamos a ver que en los hilos se demoró 7.9 y en los procesos se demoró 7.1 aquí hay un dato interesante y es algo que se llama el tiempo de usuario el tiempo de usuario es lo que toma en sumar todos los hilos en su ejecución y entonces me dice que si yo tomara todos los hilos el tiempo que tomó cada uno y los uniera de forma lineal entonces tendría un tiempo de ejecución de 31 segundos con hilos y miren lo que pasa cuando lo hago con procesos recuerden que cada proceso de alguna manera fue creado a partir de un proceso padre y en este caso tomó 28 segundos el ejecutarse entonces ahí está el demo donde se puede evidenciar que efectivamente procesos e hilos se comportan de forma muy similar no hay una discriminación o no hay una penalidad respecto a si tú programas o solucionas un problema basado en procesos versus hacer la misma solución utilizando ellos esto en el contexto de linux vale la pena recalcar que cada sistema operativo digamos tiene su propia forma de gestionar los hilos y que esta ejecución es muy particular del sistema operativo linux no es la realidad de todos los sistemas que esta ejecución que esta ejecución